Retronotas Hoy celebramos el Día Internacional de la Música Extraña. Es una ocasión para explorar sonidos únicos y abrirnos a nuevas experiencias musicales. En este día músicos y oyentes se sumergen en melodías inusuales creadas con todo tipo de instrumentos, tanto convencionales como poco tradicionales. Este movimiento ideado en 1997 por el músico Patrick Grant busca ampliar los horizontes musicales y escuchar sin prejuicios. Es hora de descubrir la música extraña si aún no la conoces. Este día está abierto para todos, promoviendo la diversidad y la creatividad en la música. Hoy en día el String Music Day cuenta con un sello discográfico y se celebran conciertos en su honor. Además se ha convertido en una fuerza inspiradora para las mentes jóvenes y se utiliza como una plataforma para fomentar el arte y la expresión musical. Únete a la celebración y déjate llevar por la magia de la música extraña en este día especial. ¡Gracias!